¿Qué crees de mí? Tu pasado. Escúchame atentamente, Cal. Estás a punto de entrar en el ánibus. Lo que vas a ver, oír y sentir son los recuerdos de alguien que lleva 500 años muerto. ¡Espera un momento! No puedes cambiar los hechos, Cal. ¡Activad el escáner! ¿Situación? Escaneando cadenas de ADN, buscando marco temporal. Primer recuerdo común localizado. Concordancia de ADN identificada. ¡Concéntrate, Cal! Intentad sincronización. Lo tenemos. Hemos encontrado a Aguilar. Sincronización conseguida. Ya está. Inicia de regresión.